¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. El de Tigres recibe al equipo de Toluca. Todo esto en la cancha del estadio universitario. Un partido del que esperamos muchas cosas porque los dos equipos... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que el equipo de Toluca se enfrenta a los Tigres. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de los Tigres vencerán al Toluca. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, vayan suscribiéndose a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, este partidazo cracks no será transmitido. Y así que amigos, si tú no te lo quieres perder, suscríbete pero ya. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos. Y es que los Diablos Rojos del Toluca se enfrentan al equipo de los Tigres en actividad de la jornada dominical. Este partidazo se va a jugar el día de hoy y dará inicio a las 12 del día en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Toluca. Los Diablos, como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de Tijuana la jornada pasada. En esta ocasión, amigos, terminaron por dividir puntos en un partido bastante cerrado, ya que el marcador terminó 3 goles a 3. Por otra parte, amigos, tenemos al equipo de Tigres, los dirigidos por el Chimaruiz, como recordaremos, vienen de jugar el Clásico Regio. En esta ocasión, amigos, recibieron al Monterrey y vaya que no les fue nada bien, ya que terminaron por caer por el marcador mínimo. Rayados lo ganó un gol a 0. Cracks, en la tabla general encontramos al equipo de Tigres en la posición número 7 con 21 puntos, mientras que los Diablos Rojos del Toluca se encuentran en la cuarta posición con 22 unidades. Y bueno, cracks, el partido dominical entre el equipo de Tigres y el Toluca lo podrá seguir por la señal en vivo de... Este partidazo lo podrán seguir, lo podrán ver por el canal de las estrellas, que viene siendo el canal 102 de Megacable, y como ya se los mencioné, dará inicio a mediodía. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.